El día de hoy voy a comprarle en 60 segundos todo lo que quiera a un indigente ¿Llegaste a tener una familia? Sí, llegaste a tener una familia y todo Ok, yo te aviso pronto ¿Listos? ¡Acciones! Hola, el día de hoy me he vuelto loco O mejor dicho, se me ocurrió una idea muy buena para hacerle bien a otra persona El día de hoy voy a comprarle en 60 segundos todo lo que quiera a un indigente A una persona en situación de calle Voy a llevarlo a un supermercado y le voy a comprar todo lo que quiera agarrar Vamos, acompáñenme Vamos a buscar a alguien de la calle Quien sea, no importa Bueno, les voy a contar algo Yo siempre obviamente salgo por mi casa por la vuelta Y siempre veo a alguno que otro conocido de la calle que me saluda ¡Eh, maestro! ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás? Porque yo me llevo muy bien con todas las personas de siempre que están en la calle La saludo y todo Siempre paso por una esquina, así que vamos a ver si está él Acá bien, acompáñenme a ver si está en esa esquina Vamos Pausa Se los presento Esa persona que están viendo revolver la basura Se llama Ariel Y al igual que otras miles de personas Está en situación de calle Y necesita nuestra ayuda Bueno, antes que nada Quiero que me digas ¿Cómo te llamás? ¿Y cuál es tu historia? Para que la gente pueda saber Bueno, esto es bien fácil Me llamo Ariel Gustavo Sierra Batista Sí Tengo 57 años Sí Y no tengo ningún antecedente penal No tenés antecedentes penales Muy bien Mucha policía me felicita ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo terminaste la calle? Terminé la calle por tomar decisiones Y formaste una familia Después de que hice un imperio ¿Llegaste a tener una familia? Sí Llegaste a tener una familia ¿Estudiaste? Sí Tengo hasta primer año de facultad de ciencia económica probado Y después ahí no me gustaba Y empecé para la dentista Hoy en día no tengo dientes ¿No tenés dientes? Pero Esa es la realidad del mundo Que es lo que no me tocó vivir ¿No? Y ahí se cayó la familia Y terminaste Se cayó la familia Y los problemas Siempre que pesaban sobre uno Y me fui para Brasil Estuve seis años por D'Alegre Por D'Alegre Me desbundé Obvio Probé todo lo que era veneno Lo probé Pero Nunca perdí la cabeza Perfecto ¿Tenés hijos hoy en día? No ¿Familia? Eh, familia tengo una No me puedo Tengo diez Este esco de nieve de allá La familia es una que yo formé Porque me dieron una apuñalada Al principio Realmente te apuñalaron Sí, sí Me apuñalaron De verdad Bueno Es una señora que tiene ocho hijos Me abrazó y me llegó Y te cuido Y para la hospital Me cuido Y para mí Esa señora es mi hermana O sea Me adotea No tener familia O sea Hoy en día Tienes una familia De corazón Compleja Pero De corazón Adoptiva Pero Perfecto Pero Tiro siempre Bueno Vamos a super Ahora sí Vamos Llegando a la puerta del supermercado Me pregunté ¿Cuánto tiempo hará que este señor No entra a un super? ¿Cuánto tiempo hará que no hace sus compras? A lo cual me respondió Más de dos años Bueno Estamos en la puerta De el supermercado ¿Estás emocionado? No voy a estar emocionado Y esto es como Nunca te pasó en tu vida, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que me vengan a ayudar Es muy difícil ¿Ustedes creen que es difícil ayudar? ¿Alguna vez Ayudaron a alguien Sin esperar nada a cambio? Estamos con Ariel En la puerta Va a agarrar un carrito Va a entrar Y cuando yo le diga ya Va a tener 60 segundos Para agarrar todo lo que quiera Dale un gran like a este video Si querés que sigamos ayudando a Ariel Con otro tipo de cosas Perdón Por ejemplo Ir a comprar ropa Etcétera Así que dale un gran Un gran Un gran like Vamos Ok Carrita No, vos no te preocupes No te sientas mal Tenés 60 segundos Es una oportunidad Ok Yo te aviso Prontos Para que Pasen Y Acción 60 segundos Dale, dale Agarrás, agarrás, agarrás Agarrás lo que quieras Agarrás lo que quieras Todo, todo, todo Dale Shampoo, shampoo Algo para la higiene Dale, dale Te quedan 50 segundos A la mierda Dale, vamos para la comida Vamos para la comida Míratelo A la mierda Agarrás, agarrás Aceite, aceite Un vinito Mirá, no Como que un vino Pero tenemos que dar el ejemplo Tenemos que dar el ejemplo Esto es el aceite de arroz Arroz, arroz Ahí mirá O papitas No sé Lo que quieras Te queda pocos segundos Dale Agarrás, agarrás Lo que sea Agarrás lo que sea Algo de carne No querés Dale que se acaba el tiempo Dale que se acaba el tiempo Dulce Dale, dale Seguí, seguí ¿Te quedas? ¿Huevo? 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 ¿O no? ¿Qué más? Te quedan 10 segundos Agua no querés Agua no Agua la sacamos Del río Igual Un queso Algo Un queso rallado Tiempo, tiempo, tiempo Mirá, no te puedo creer Bueno, te dio para bastante Mirá, no querés uno de estos Un pollo Ah, este Este es para Este no lo vi ¿Qué pasa? Ese no lo viste Esa es para la frutillita de la torta Esa es para la frutillita de la torta Con ese cerramos todo Todo el negocio Nada más que contento Bueno, vamos para la caja Es difícil en 60 segundos decir Igual corriste directo y ya te agarraste un vinito Nunca viene mal para brindar un pollito con un vinito Para acá, para acá Ah, qué bonito O sea, voy a venir de vuelta Tenés que venir de vuelta Pero tengo que venir como Tenés que juntar unos pesos y venir Pará, vamos a hacer una cosa antes de pagar Vení Vamos a hacer la portada Ahora viene el momento que uno no quiere de este video ¿Entendés? Porque está todo lindo el video todo Pero ahora hay que poner la tarjetita ¿Entendés? Hola Ahí está huevos Tenemos Papitas Queso No, no ¿Qué es eso? ¿Qué te preguntaste? ¿Qué te preguntaste? Huevos Muy bien, la verdad que bastantes cosas buenas Bastantes cosas sanas Bastantes Aceite Ah, esto huevo Lo de los jabones me mató ¿Cuántas tiraste ahí? Tiene 3 tiempos A ver cuánto es el total A ver, vamos a ver, vamos a pasar 2.000 2.000 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Querés sacar? Vamos a ver, te cancelo el pollo y el vino ¡Ja! ¡Ja! Quedás pirando ahí No importa que hamburrase y siempre tenorada Nada más Nada más ¿Y? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo voy a sentir? ¿Te vas contenta? Me voy Con el pollito en la mano Con pollo, vino Aceite ¿Los jabones qué vas a hacer? ¿Los vas a vender? No, los jabones voy a tratar de poner mal día y usarlo Por favor, limpiate bien todo Claro, tengo que poner bonito a ver si pasó algo Muy bien, bueno Muy contento la verdad No lo puedo creer Realmente Yo menos Vos tampoco, ¿no? Esperamos que les haya gustado mucho este video Dale like a este video Comenten Por favor que les pareció Y si quieren que siga haciendo más videos Por ejemplo, como les dije Que le compre ropa Cosas así con él Avísenme, déjenme en los comentarios Denle like al video Y suscribanse al canal Para ver más videos como estos Porque Ariel quedó muy contento ¿Todo bien? Todo bien ¿Te gustan los videos? Sí, obvio Hoy le di 60 segundos a una persona En situación de calle Para comprar todo lo que quieran Dentro del supermercado ¿Qué te parece? Genial Que vayan a suscribirse al canal Y hasta acá el video Esperamos que les haya gustado Si les gustó No se olviden de darle un gran Pero gran Like Al video Un me gusta Tienen que darle un me gusta Para que más gente nos vea Que cometen lo que se sienta Y que si les agrada Que vayan para adelante O sea que vayan a suscribirse al canal Son realidades Son realidades del mundo En que vivimos Que no todo el mundo es malo en la calle Y bueno Siempre hay que ayudar Eso es una cosa muy pero muy buena Para hacer Uno siente mejor Hace sentir mejor a los demás Y si se puede ¿Por qué no? Y se siente más humano Se siente más humano Más conectado con el ideal De lo que es la sociedad Exacto Like al video Si quieren que vayamos a hacer más cosas con Ariel Y ahora sí Como siempre le decimos Sonrían Estén fuerte Viva la vida Nos vemos en el próximo video Con una nueva aventura Y acuérdense Que solo nos divertimos Y acuérdense Que solo nos divertimos Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima